¿Unidas Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís, Proyecto Drago, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía? ¿Sabes todos los partidos a la izquierda del PSOE que se presentan a las elecciones autonómicas de este domingo? Empezamos nuestro recorrido por Asturias. Aquí la izquierda va dividida. Por un lado, Convocatoria por Asturias, formado por Izquierda Unida, Más País e Izquierda Asturiana, y por otro Podemos, que se presenta en solitario. En Cantabria solo hay una candidatura a la izquierda del PSOE. Esta es la de Podemos e Izquierda Unida. Una coalición de dos fuerzas hermanas. En La Rioja también encontramos una única candidatura de Izquierda Unida y Podemos. En Navarra tenemos Contigo Navarra, Ozturekín Najarroa, integrada por Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, EQUO y Batsarre. Haz que Navarra evolucione. También está EH Bildu y Geroa Bay. Eso sí, este último integra al PNV. Ahora nos vamos a Aragón, donde hay tres candidaturas. Podemos, Izquierda Unida y la Chunta Aragonesista. También encontramos el Aragón Existe de Tomás Guitarte, aunque este aún no ha dicho si apoyará a un gobierno de izquierdas o de derechas. En Extremadura sí hay unión de la izquierda. Unidas por Extremadura integra a Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde en una misma lista. Unidas, Podemos, Cáceres son los que han estado siempre al lado de la ciudadanía. Del mismo modo, en Castilla-La Mancha se opta por la unidad. Unidas Podemos reúne a Podemos, Izquierda Unida, EQUO y Alianza Verde en la misma candidatura. Vota Unidas Podemos para una Castilla-La Mancha con futuro. En Madrid las opciones van divididas, en Más Madrid y una candidatura conjunta de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. Estamos enfocados en las elecciones del 28 de mayo. Llegamos al país valenciá. Aquí las candidaturas que encontramos son las de Unidas Podem y la de Compromís. Hemos hecho unas políticas de vanguardia que hoy son reconocidas en el conjunto del Estado. En Murcia, Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde vuelven a ir de la mano. Y también encontramos una candidatura de Más País, en este caso Más Región y EQUO. En Baleares la situación es similar. Tenemos a Unidas Podem y Mespar Mallorca. En Canarias vemos Nidas y Podemos, el proyecto Drago de Alberto Rodríguez, el partido insular Agrupación Socialista Gomera y Nueva Canarias. Si se puede, Podemos, vamos adelante compañeros, vamos a llenar esas urnas de votos. Y por último, las ciudades autónomas. En Ceuta tenemos el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Fátima Hamed y Ceuta Ya, de Mohamed Mustafa. En Melilla nos encontramos una candidatura, que es la de Coalición por Melilla. Por cierto, si quieres más vídeos explicativos sobre política, dale a like a este vídeo y suscríbete a la cuenta de público.